Buenas gente, ¿cómo están? Espero les está empezando súper bien, estamos en un nuevo video en el canal, en esta ocasión estamos con The Final Station. Sí, esta semana subimos dos The Final Station, no lo tenía planeado, pero bueno, fueron cosas que se fueron dando, más que todo porque no tuve tiempo, la verdad, tengo que admitirlo. Pero un momento, Gary Locke, he dicho, papá, que pondrán en marcha el guardián ahora, eso parece, pensé que esto era el final, aún no está claro. ¿Te vas al norte? Sí, creo que es por la familia, ¿no? Debería ser un lugar seguro ahora, eso espero, ahí está fuera de línea, perfecto, Gary. Bueno, tenía pensado realmente traer otro juego, estuve viendo varios porque, bueno, Shovel Knight ya casi lo... Acaba de explotar algo al fondo. ¿What? Ok. Bueno, les decía, se acaban de matar a un montón de gente, ¿no? O zombies, bueno, espero que hayan sido nada más zombies, no creo, pero, espero. Se me hagan esta explosión, ¿ah? Tipo la guerra, o sea... Uff, fatal. Bueno, lo que les contaba, iba a traer otros juegos, realmente estuve viendo varios, pero no me dio tiempo de prepararlo, la verdad, lo lamento mucho. Bueno, más que todo porque estaba muy ocupado, estaba viendo cosas del trabajo, y aparte, hoy, bueno, hoy es jueves, ustedes lo están viendo, bueno, hoy ustedes lo están viendo un viernes, estoy grabando el día anterior el jueves. Estuve en este momento a las nueve de la noche, usualmente grabo en las tardes, o... Sí, en las tardes, realmente, en las mañanas no, porque es cuando trabajo. Pero, eh, se me complicó porque hoy, cuando fui a recoger a mi mamá del trabajo, eh, aproveché y... ¿Cómo era que cambiaba las armas? Ahí está. Eh... Aproveché porque, eh, donde ella trabaja, que es una zona rural, han... está haciendo como un tipo de... Rótulo el nombre de donde, de donde es, y, este, tienen un artista de la zona, que... Nunca volvemos a utilizar los puños, ¿no? Ah, hablando, eh. Eh, bueno, tienen un artista de la zona, y yo siempre que paso le tomo fotos al... Al mural que están haciendo, pero, eh... A veces somos nosotros, porque hay una foto nuestra aquí, ok. Ok, algo no me gusta. Bueno, como les decía, estaba el... Siempre que paso le tomo fotos al mural de los avances que tiene, desde cuando estaba en blanco hasta... Hasta... Ah, no era... Ah, sí, era... Ah, ya me acordé. Es que llevo, llevo ya un par de días que no juego esto, entonces no me acordaba. Eh... Y... La verdad es que... ¿Cómo era que se tiraba? Ahí está. Jeh. Más sencillo de lo que pensaba. Eh... Y, bueno, lo que les estaba diciendo es que me voy, me voy con el juego. Eh... Y, bueno, le he tomado fotos, perdón, es que me voy, de verdad, me voy, me voy. Es sin querer, lo prometo. Eh... Y le he tomado fotos desde que estaba en blanco hasta como está ahorita. Y la verdad es que... Lo que siempre quería era que estuviera el señor ahí. El artista. Vaya, qué vía de arma. Porque, eh... Sí, una obra yo siento que es muy, muy bonito. O sea, la verdad, una obra. Pero siempre es mejor... Si uno tiene al artista. O para poder preguntar y todo. Y la verdad, es súper amable. Señor, súper, súper amable. No, mata, no mata. ¡Uf! Señor, súper amable. Súper bella gente. Y aproveché. Y, bueno, como me encanta la fotografía. Eh... Aproveché. Le tomé varias fotos. Y... La verdad es que estuvo bastante bien. Lo disfruté bastante. Estoy como tres horas ahí. Entonces, este... Se me fue el día. Se me fue el día en eso. No. No quería que fuera así. El señor de la escopeta. ¡Uf! Bien. Entonces, bueno. Eso fue lo que les pasó. Eso fue lo que me pasó, perdón. Y por eso fue que no pude traer nada nuevo todavía. Pero voy a traer. Voy a traer cosas nuevas. De hecho, tengo varios juegos que me gustaría traer. Hay otros que me encantaría. Pero todavía no tengo una computadora como para eso. Entonces, en algún momento los voy a traer. Pero sí. Hay varios. Hay varios que sí voy a traer. De fijo, de fijo, de fijo. Pero lastimosamente no va a ser hoy. Probablemente para la próxima semana. Voy a ver este fin de semana cómo se me da. Y lo más probable es que la otra. Ahora, continuemos con la historia. Bien. Parece que es mi turno de subir al tren. ¡Oh! Vamos. Es el tipo que nos habían hablado en un capítulo, ¿verdad? 37-34. De que había que tener cuidado con el señor del sombrero. Ese señor del sombrero es el que hay que tener cuidado. Hay que tener deslejitos. Ver qué pasa. Todo el asunto. Y ver cómo se nos da con él. Porque, uff. Me vengo a cubrir por acá. Nada más para ver esto que está aquí cerrado. A ver qué es lo que hay. Porque esto parece un tanque. Pero aquí ya no hay nada. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ok, la sala que estaba cerrada ya la abrimos. Por aquí creo que no se puede pasar. Pero, ah. Voy a tener que pasar por ahí porque eso está... Yo creo que yo puedo salir por aquí e ir para esta parte. Ok, ok, ok. Vamos un momento rápido. Si no hay nada, voy a hacer una pequeña transición hasta que lleguemos al tren. A ver qué tal. Sí podía pasar. Nice. Frascos. Jabón. Ok. Ok. Hay más fotos de gente. No me acuerdo aquí de un bicho como con dreads. Casi los conseguí. Entiendes, la policía debería lidiar con esto. No tú, no me creen. Deberías intentar que volviera Martha a su lugar. Uy, ¿quién es Martha? Ah, eso fue lo que ya acabamos de ver. ¿Qué carajos? ¿Por qué hay fotos de todas las personas que hemos llevado? ¿Soy yo o este señor que se va a subir con nosotros al tren? ¿Nos ha estado espiando? ¿Da esa impresión, no? Ah, no me digas que tengo que golpear. Bueno. Pequeña transición a cuando llegamos al tren. Mientras juego Pupen Go. ¿Qué malfario es eso? ¿Qué malfario es eso? Y estamos de vuelta en el tren. Debe ser genial viajar en Ferrocarril. Amigo, amigo, amigo. Tú no me das nada. No tienes que tomar ninguna decisión. No tienes que escoger una ruta. Uy. Solo mantener la velocidad. Y mantener el tren. Nombre es conocido y todo es conocido. Me gusta decir basta. Amigo, no es mi problema. Es el único que queda. Y va a tener que esperar hasta que conviertas. ¿Que convierta qué? ¿Perdón? No te preocupes. No puedes huir. Me va a asociar a todo el mundo. ¿Perdón? ¿Hola? Tu tren parará pronto. De general no es mi fuerte. Pero reconozco muy bien de que está hecho un motor. Su radiación te ha protegido durante mucho tiempo. Es hora de seguir adelante. ¿What? No. Ok. No es un virus. ¿Cómo no es un virus? Es un medicamento. Suave. ¿Qué? Simplemente demasiado potente para algunas personas. ¿De qué está hablando? Está. ¿What? Pero entonces la gente. ¿What? Pasa lo que pasa estaré esperando. Para encontrarme contigo en un nuevo mundo. La segunda opción. Ok. ¿Esta persona sabe algo que no quiere decir? Ok. ¿Las personas? Ok. 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 Esto no me gusta como se está yendo. Ok. El señor sabe más de lo que aparenta. Esto es muy extraño. Empezando. ¿Quién carajos es él? Porque no tenemos ni un nombre ni nada. No me gusta para nada. Uy. Uy. Que me den una caja no me gusta para nada. No. Pero la caja puedo dejarla acá. Esta. Es que tendría que bajar por aquí. ¿No? Ahí está Ocupo munición Si o si ocupo munición Vacío Ok Me va a llevar el que explota Porque me parece que Tal vez me haga falta más adelante Dígame que eso no es una persona Por favor Dígame que es solo un simple espantapájaros Que no se va a mover Ni va a pasar nada Botiquín Ok, munición de pistola Me sirve Ok Maldición Eso no tenía que haber pasado así Ok, ok, ok Ahí está Ahí está Uf, sencillo Listo, 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 listo Perfecto Uy, pensé que me va a salir uno igual Ok, tuve que Sí, la idea era más bien Haber hecho esto antes Pero bueno Conseguimos algo Uy, me preocupó mucho esa persona O sea, como que sabe más Es más de lo que aparenta Y más de lo que quiere decir Realmente, ¿no? Eso no me agrada Esto será algo que podemos Ok Vamos a ver rápido esto Y si no, continuamos Nada, aquí ni siquiera puedo pasar Ok, ok, ok Perfecto Continuamos entonces Ya tiene que haber alguna Otra entrada por algún lado Ok Esto no podemos hablar, ¿verdad? ¿Dónde carajos estamos? Porque estamos como En un lugar abandonado Pareciera Esto me está pareciendo Muy extraño La verdad O sea, es Particular Lo que está pasando Ok ¿Eso son balas Y eso es sangre? ¿Más sangre? Aquí no podemos hacer nada Obviamente ¿Por qué cada vez Hay más sangre? ¿Y por qué cada vez Me gusta menos Que haya más sangre? No debía hacer eso Maldición Ah, la vida Tiene vida Eh, la vida Tiene vida Eso Eso La Dinero What? Ok ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué? What? ¿Este es el final del juego? Bueno, si es el final del juego De verdad Ocupo conseguir un juego nuevo Para la próxima semana Jajaja Ese es el titán Ese es el titán ¿No? Espera ¿Qué? Espera ¿Qué acaba de pasar? Pero Pero este Pero este es el titán Ese es el titán ¿Por qué está destrozado? ¿Qué fue lo que pasó? Pero Si está destrozado ¿Verdad? Si Si está completamente Destrozado No entiendo No entiendo Tiene como Rasguños Por favor Díganme que no haya zombies gigantes Es lo único que pido Por favor Que no haya zombies gigantes Es lo único que pido No Pido Absolutamente Nada más Que no sea Que no haya zombies gigantes Por favor Por favor juego Por favor Porque ahí sí Yo creo que ya no tendría Nada que hacer yo Amigo Voy a ignorarte Un momento Nada más Vamos a hablar El rollo gigante Salvará a todos Perdón ¿Cómo llegaste aquí? Así como Por saber Digamos Yo acabo de recorrer algo Como muy largo Y no sé Cómo 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 ¿Dónde estamos yendo? De verdad Veamos un poco Dónde Carajos Estamos Porque esto Esto es una cárcel Esto efectivamente Es una cárcel Bueno Lo menos que no pueden bajar Lado ¿No? Eh Ok Me da impresión De que esto es el final De juego Entonces Vamos a utilizar Un poco más Llave B Ok Ropa Esto Esto realmente No ocupo Hacer mucho Había algo cerrado Aquí ¿No? ¿Dónde era que había algo? Ah Sí Había una parte Que cerrada Esperate 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 Oh no Es que esa no tiene Ni llave Ni nada Ok Bueno Vamos a ver Que nos depara el futuro Porque no tenemos Mucha munición Eh No sé Qué tan largo Va a quedar Este video Honestamente Puede que quede Un poco largo Pero me da la impresión De verdad De que es el final Del juego Entonces Tal vez Tenga que dejarlo Un poco más largo De lo que usualmente Hago Y de lo que usualmente Me gusta hacer Clave obligatoria Llave A Nooo Voy a tirar así ya Bueno No importa Entonces Ahí se pone el dato ya ¿Ves? ¿Me sirve? Ahí está Nice Ok Uff Espérate 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 Ahí está Melkit Pero Ahí está Un poco vacío De munición Pero bueno Es lo que hay Sobre esto Puede haber Peter Elliot Gerente Infracción Hurtos Rasgos Ode What? Ah no Pero espérate 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 De este lado También hay una torreta ¿No? Vamos a ver Munición de pistola Por 8 No 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 Ahí está Ahí está Ahí está Me sirve No Oh wow Ok Estoy muy largo Vamos a ver Cual que nos sirve Y si no Hago un corte Así como Él era el gerente Sobre esto prueba Amanda Berriott Esa no es la que nos decían Que ojalá ya fuera La que volviera Al puesto Ok 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 Son como todas las personas Que nos han dicho ¿No? Ride Parado Infracción Homicidio Múltiple Incendio Provocado What? Espérate 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 Ahí está Uff Apenas Ok Ok ¿Qué está pasando aquí? Suelto prueba John Garret Ingeniero desarrollador Infracción Brazos What? Extremadamente inteligente Ok Cabo Amigo Amigo Me hace un poco de miedo No te voy a engañar Me hace un poco de miedo Voy a hacer un corte Porque era la parte De allá atrás Y ya Andemos Con Él de vuelta Ok Ahora ¿Qué quieres? Se esforzó mucho Intentó salir En libertad Pero no importa ahora ¿Por qué no pudo? Amigo ¿Qué quieres? ¿De verdad ¿Qué quieres? Primero ¿Qué quieres? ¿Y qué está pasando? ¿En serio? Ok 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 Hay cabezas Hay cabezas Ok Ok Algo Algo no me gusta Para nada De lo que está pasando aquí Cápsulas ¿Sigue sin gustarme? No No puede ser Nos estamos enfermando Nos estamos enfermando No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Serán por las cápsulas? Ok Una refri Nice Gente Ok Hace mucho Nos vemos a alguien vivo Ok Ok La atención Ya no funciona Amigo Qué gran aporte Trate que eres muy extraño No Nos estamos muriendo No No ¿Por qué? Buenas tardes Ah Buenas tardes Te dejo por Alan ¿Ahora tienes todo el tipo de músico? Gracias Uy Nice Eh Notificación de desalojo Si no habéis exigido su contrato No podrá Bueno Desalojo ahorita Creo que no va a ser como Creo que no es muy necesario Que digamos Nota número 1 2 3 Ok 400 mil copias Álbum En la cima del mundo Grabado nuestro estudio De Alan Byrne Letra Alan Byrne Compositor Alan Byrne Bien Alan Byrne Alan Byrne Ok ¿Pero qué estamos haciendo? Es lo que no entiendo Un señor leyendo Bien Pues este señor Siga así Va por buen camino ¿Ese es el señor de la compañía? Bueno Señor Le acabo de vomitar Todo el suelo No pensaba que te llevaría Tanto tiempo ¿El qué? No te ofreceré Un trago esta vez Maldito No tienes mucho tiempo Ah Gracias Ah ok Cuando la construcción Del portal se termine Podrán enviar aquí Todos los suministros Pero primero debemos Eliminar la barrera Cuando ya hemos reducido Su poder Podemos unirnos Al área del vecindario ¿Portal? ¿Ey hola? Este es un día histórico Ok Creo que me estoy prendiendo Algo No estoy seguro El qué Pero me estoy prendiendo algo ¿Un gato? Ah y pues me morí ¿no? Lo lamento Les acabo de vomitar La par Señor del sombrero Ya veo Ya llegas Pero Lo acabo de ver No quiero arruinarte Una sorpresa Señor ¿Qué le sucede? Ok No Pero si me morí ¿no? Uy Si me va a morir No No me mate Pero lo acabo de ver No me mate ¿Quién es usted? Por sí No No puede ser No puede ser Que me vaya a matar No puede ser No me lo creo No 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 hay una forma de evitarlo ¿Qué veré ella? ¿De mi hija? Pero Pero Espera Espera ¿Qué? Y bueno Al parecer Esto ha sido Todo En lo que viene siendo El juego De The Final Station Honestamente No me he esperado Un final así Me he esperado Por lo menos Que nos explicara Un poco más De la historia Más que están hablando De un portal Y un montón de cosas Pero bueno Creo que es lo que hay No tengo la menoría La verdad No Me gustó Si Me esperaba un poco más La verdad es que también Más para un final así Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Hasta aquí Esta gran historia Un final un poco Agridulce Pero bueno Espero lo hayan disfrutado Espero Lo hayan pasado súper bien Y nos vemos la otra semana En un próximo video De probablemente Un juego nuevo Así que Hasta aquí El día de hoy Y nos vemos la próxima Chao chao